www.amcham.com Lo primero que les pregunto es, ¿cómo fue para ustedes transformarse de ser una paciente, o en tu caso acompañar a tu hija, que es una paciente, en una paciente activa y empoderada en la defensa de sus derechos? ¿Quién empieza? Un gran proceso, es un proceso primero personal, después de entender qué es lo que pasa en ese seno familiar, ver con qué herramientas uno cuenta, qué herramientas puede tomar de la fuera, cuáles le faltan, y a partir de ahí empezar a ver qué uno puede contribuir también en base a lo que fue sabiendo, fue descubriendo, hay mucho de descubrir, y en lo personal ahí fue donde entendí la necesidad de que ese proceso pueda estar como mucho más acotado, que la información pueda estar mucho más disponible, entendiendo que otros iban a seguir en ese camino, iban a venir por este camino, así que esa fue un poco la decisión y entiendo que ese es un poco el rol del paciente activo, de ser líder de organización activa, de intentar todas esas herramientas que fue encontrando, ponerlas a disposición de otros. Te diría que mi proceso fue mucho más corto, mi psoriasis muy larga, desde los 18 años, pero como a los 50 me enfrenté con algo que no me había ocurrido nunca, que era no poder pagar un medicamento. Y entonces te lo voy a hacer corto, porque esto que hoy tiene sonrisas, en aquel momento tenía muchas lágrimas, y además, en ese momento, llorando con mi médico, le dije, ¿qué hace una persona cuando no puede pagar un medicamento? Yo conocía las organizaciones de pacientes de HIV, que eran las que se movían mucho en ese momento, y entonces me dice, de psoriasis nadie hace nada, hacelo vos, y me dio una dirección. Y yo sentí, la verdad, bastante vergüenza, porque conocía dónde estaban los mejores hospitales a los que había ido en mi vida, el Karolinska, el Hospital Americano en París, el Hospital de Londres, en Inglaterra, todo esto entre mis 18 y mis 22 años, y después, obviamente, uno se va acostumbrando, acepta la enfermedad, y obviamente la va tratando, pero de pronto, ya de grande, me volví a ver como aquella chica de los 19, que su cuerpo se empezaba a brotar todo de psoriasis nuevamente. Y frente a esta realidad, que era no poder pagar mi medicación, y entré en este sitio, que era la National Psoriasis Foundation de Estados Unidos, y descubrí un mundo que no había visto nunca, y dije, no quiero que esto le pase a nadie más. Y así fue como se creó EPSO. Y la verdad que se convirtió en una pasión. Yo dejé en ese momento la tele, me habían dicho, no, esto va dos, tres veces por semana. No, yo apenas dije que iba a abrirla, entraron 200 mails a mi computadora, 200 llamadas a mi casa, encima dieron un número equivocado en un canal, o sea, y la persona que recibió las llamadas anotó a todas las personas que habían llamado. Y bueno, aquí estamos 16 años más tarde, parte de la Federación Internacional, parte del Comité Ejecutivo. Nada, mi vida cambió completamente y ni por un instante me arrepiento del giro que tomó, ¿no? Amo lo que hago, profundamente. Vos mencionabas esta cuestión del diagnóstico. Un paciente recibe un diagnóstico que nunca es deseado, que en muchos casos puede ser muy limitante para su vida cotidiana. ¿Cuál es la contención que encuentra hoy en el sistema de salud? Más allá de la buena respuesta que pueda tener de profesionales comprometidos, que los hay y muchos. Digo, ¿el sistema de salud hoy está pensado desde la perspectiva del paciente? No, para mí no. Está pensado desde un sistema. El paciente es un número. Y no sé si está mal eso. Lo que sí creo es que el paciente tiene que tomar un rol mucho más activo. Mientras vos hablabas yo decía, ¿a quién tiene? Nos tiene a nosotras. Nos tiene a las organizaciones de pacientes. ¿Y por qué estamos las organizaciones de pacientes? Porque estamos ocupando un lugar que otro no está ocupando y que tendría que ser el Estado. Yo no sé si el Estado podría tener la capacidad como tal de dar el sostén que tiene una persona que a lo mejor está recién diagnosticada con algo, cómo va a ser su vida. Y probablemente no haya mejor que otro paciente para que pueda acompañar a esa persona. Porque es como que hablas de un igual a igual. O sea que todos, o sea el sistema de salud es necesario, el médico es necesario. Y creo que la organización de pacientes también es muy necesaria en eso, en esa contención. ¿Y los pacientes están entendiendo eso? Ustedes están viendo, imagino que también la cuestión de las redes sociales está impulsando la difusión. Pero ven que los pacientes hoy son más activos en ir a consultar a otro que ha pasado, que está pasando por lo mismo que ellos o todavía les cuesta. Lo que pasa es que es un proceso muy difícil. Cuando vos recibís un diagnóstico, vos no estás preparado, primero, para entender de qué se trata tu enfermedad. Segundo, para entender un sistema al cual nunca hubieses pensado en decir, bueno, las cosas están acá. O sea, no sabés por dónde empezar. Y el sistema no está pensado para acompañar el proceso de cualquier persona desde el paso 1 hasta el paso X que tenga que dar. Con lo cual es todo un aprendizaje. Primero de entender qué te pasa como persona con tu condición de salud y después de entender qué es lo que necesitas y dónde está esa respuesta sobre la necesidad. Y vuelvo a decirte, el proceso es tan distinto en distintos lugares según dónde caigas dentro del sistema de salud. Si tenés una obra social, si tenés una empresa de medicina prepaga, si tenés atención pública, si vivís en Capital, si vivís en Provincia de Buenos Aires, si vivís en Santiago del Estero. Pero es todo tan distinto que la verdad que es como meterte en una vorágine que es más estresante, creo yo. Todo el contexto que acarrea ese diagnóstico que el propio diagnóstico. Me hiciste acordar la misión de Aepso. Viste, en general las misiones que se escriben en las organizaciones de pacientes tienen una frase muy institucional. La nuestra es quitar las piedras del camino. O sea, es como muy corta, muy sencilla y la verdad es que el sistema nos pone piedras todo el tiempo. Todo el tiempo. Hicimos un estudio no hace mucho tiempo, donde aún durante la pandemia, imagínate vos, el 54% de las personas tuvieron que asistir personalmente a hacer sus papeles para conseguir un medicamento. En el momento más crítico de la cuarentena. En el momento más crítico de la pandemia. En la pandemia, en la circulación incluso. Todo. Entonces imagínate, la persona que no se podía subir a un colectivo, porque no estaba permitido, salvo que fuera personal esencial. Y así y todo, las personas tuvieron el 54%. Y eso realmente no es admisible. No está bien, está muy mal. Traes una de las preguntas que pensabas hacerles. Primero hablar de cuáles son los problemas estructurales en el acceso a la Argentina, en el acceso a la salud. Y después, ¿cómo esos problemas se han acrecentado con la pandemia? Digamos, un año después, ¿qué impacto ha tenido la pandemia en estas dificultades que ya eran de larga data? Bueno, Lu, te dejo. Sí, a ver, yo no lo centraría solo en el tema de medicamentos. Lo abriría el tema de prestaciones en general, ¿no? Porque puede ser que alguien necesite una rehabilitación o inclusive un estudio específico. No solo se trata de medicamentos. Yo creo que nosotros tenemos toda una normativa realmente muy amplia y muy rica en la Argentina sobre el tema de acceso a la salud, lo dice nuestra Constitución Nacional. Pero cuando uno va a la práctica, el resto de las normativas no se cumplen. Y ese es el gran problema. Es tan disperso y tan diverso que inclusive las instituciones que tendrían que controlar esto no ejercen realmente ese rol. Y entonces el ciudadano, y ahí me remito a la persona, es el que tiene que luchar contra todo ese sistema para realmente hacer valer su derecho. En la práctica lo que sucede es que la persona tiene una receta donde tiene un montón de interlocutores que casi como que pasan de él absolutamente. Tiene una indicación médica que sobre todo le dice es importante que tomes la medicación o que hagas tu rehabilitación en tiempo y forma. Pero que el sistema todo el tiempo está queriendo decirle que no, que no, que no. Esa es la primera gran adversidad que tiene el sistema. Como una cuestión de perverso en realidad. Muy perverso. Porque tenés una indicación de un médico que es el médico del sistema que vos tenés y hay un auditor médico que le refuta la prescripción médica a su propio prestador y te quedás vos en el medio teniendo que defender algo que no entendés. Porque no sos médico, porque podrás explicarlo, porque se entiende que tuviste una decisión compartida en el tratamiento que tenés que llevar. Pero vos no podés refutarle al director médico o al auditor porque sí o porque no una indicación médica. Eso tiene que ser una comunicación mucho más armoniosa entre el sistema. Nosotros vimos durante la pandemia que en realidad lo que notamos es que salieron a la luz problemas que ya estaban. En realidad que ya estaban. Por ejemplo, yo uso mucho la palabra inadmisible y la palabra prevención. O sea, es inadmisible que alguien desde detrás de un escritorio discuta la prescripción médica. No puede ser. No puede ser. Un médico estudió, vio al paciente, te conoce, te hizo estudios y después de hacer un montón de cosas toma una decisión médica, científica, que tiene que ver con tu vida y tu futuro. Y resulta que esta persona llega al escritorio de una obra social, de una prepaga y le dice no, te voy a dar otro medicamento. Podés este o este. Entonces imagínate lo que significa para esa persona. Y en algunos hablamos de un deterioro de su vida y en otros podemos llegar hasta hablar de la muerte. Entonces ahí es donde se produce el abismo entre lo que tenemos derecho a y lo que finalmente el sistema nos está proponiendo. Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar ese puente para que esto no ocurra o ocurra mucho menos o se facilite. Porque vos también tenés que pensar lo que significa para el paciente entrar no solamente en el estrés de su enfermedad, sino además en el estrés del sistema. Que también lo quema al médico. Porque me acuerdo un día me llamó una médica y me dijo Silvia no doy más, así me dijo, no doy más tratando de hacer que Marcela consiga su medicación. ¿Me ayudas? Claro. Y finalmente lo hacemos. Pero de verdad es el paciente, es la familia, es el médico. Entonces de verdad todas esas cosas se podrían prevenir. Tal vez un tema que es central y del que se está empezando a hablar más a partir de la pandemia, que es la cuestión de la sustentabilidad de los sistemas sanitarios. ¿Cómo las asociaciones de pacientes pueden contribuir a alcanzar ese objetivo? Yo creo que lo primero es brindando información de la vida real que nosotros recibimos constantemente en las organizaciones. Yo vuelvo a insistir en esto de la importancia de la adherencia al tratamiento. Una persona que realmente está estable, que esa medicación, sí, ese tratamiento, que quizás llevó mucho tiempo poder encontrar la dosis, encontrar la periodicidad, si está estable es súper importante porque tiene la posibilidad de un desarrollo relativamente normal bajo su condición de salud. Ahora, si para una cuestión económica, y una cuestión económica limitada, porque en realidad solo estamos mirando cuánto nos cuesta ese medicamento, pero no estamos considerando lo que llamamos costos indirectos, de qué le provoca si a esa persona por haberle cambiado ese tratamiento, nada, ni siquiera le cambiaste el medicamento o se lo viste más espaciado, le cambiaste la estructura que había logrado esa estabilidad, vos tenés otras cuestiones que es la gente deja de poder ir a trabajar, los chicos de poder ir al colegio, vas muchas veces más a la guardia, vas muchas veces más al médico. Entonces, todo eso, si uno lo contempla realmente en ese valor que le está poniendo a ese tratamiento, tiene que entender que lo que cierra por todos lados es que la persona puede estar estable. Y si hay nuevos tratamientos que son más económicos, son bienvenidos, pero pensémoslos para aquellas personas que empiezan un tratamiento. Y sobre todo, lo que nosotros vemos sistemáticamente, y sucedió mucho en la pandemia, era el cambio indiscriminado de ese medicamento. Ahí hay un doble juego que nosotros, por lo menos yo, me esforcé muchísimo en intentar hablar con los pagadores, es que no es una cuestión caprichosa. No es una cuestión, y quiero desterrar esta idea de que nosotros queremos la última tecnología. No es así. Nosotros lo que luchamos es por el medicamento que realmente nos hizo efectos. Y los que no, fuera, fuera. Inclusive los que no tienen la evidencia, los que están... Entonces, es importante esto. Que lo mejor para todos es que el paciente pueda encontrar la estabilidad en un tratamiento. Y respetarla. Y en tal caso, tendremos que tener estas mesas de negociación, de compra conjunta. Hay un montón de estrategias para bajar precio de medicamento e ir a esto de la sustentabilidad. Y nosotros, como pacientes, somos los primeros que queremos que el sistema sea sustentable. Imagínate... Si no lo es, no hay sistema. ¿Y dónde vamos? Entonces, es importante que esto se sepa, ¿no? Que nosotros, las organizaciones de pacientes, estamos absolutamente de acuerdo que el sistema tiene que ser sustentable. Hay una idea un poco perversa de cuál es nuestra función, ¿no? Es como si nosotros fuéramos los que dicen, yo quiero esta medicación que es la última. No, no. Nosotros lo que queremos, como bien decía Luciana, es la estabilidad del paciente. La estabilidad del paciente significa la estabilidad de un montón de cosas. Entonces, lo que sí decimos es, podemos nosotros, desde lo que nosotros conocemos de la trinchera, ayudarlos a ustedes a que esto esté mejor. Yo creo que hay como frases hechas, tipo, no, tenemos que buscar la sustentabilidad del sistema, no, la industria tal cosa. Cosas que ya son viejas. Yo creo que es momento de que las organizaciones sociales nos sentemos con las organizaciones políticas, con los ministerios, y que entre todos veamos de qué manera podemos hacer mejor las cosas. Y eso estamos seguros que lo podríamos ayudar. Seguramente, falta todavía que entiendan cuál es la función, el rol que nosotros cumplimos en la sociedad. En enfermedades crónicas no transmisibles, como la psoriasis o varias enfermedades poco frecuentes, ha habido grandes avances terapéuticos en los últimos años. Si bien no se puede hablar de cura, ¿hay un nuevo paradigma en el tratamiento de estas enfermedades? Definitivamente, definitivamente. Y el año pasado, en Aepso, hicimos psoriática. En el contexto de la pandemia, decidimos hacer este congreso que fue un boom, fue impresionante. Llegaron a entrar 6.000 personas, recorrimos el país. Y me quedo con una frase que dijo un médico argentino, que está en Texas, con uno de los mayores investigadores que hay, Darío Kivelevich, y dijo, si tuviese que nacer en algún momento y tener psoriasis, querría que fuera este momento. Yo creo que desde que salieron los medicamentos biológicos en adelante, la vida de las personas cambió diametralmente, absolutamente. Y hay más, y cada vez hay más. Y le escuché decir, Mona Stahle también es una de las grandes investigadoras del mundo, sueca, directora en el Karolinska, en Suecia. Y yo le escuché decir, en la reunión de la Academia Europea de Dermatología, creo que no me voy a morir sin ver la cura de la psoriasis. Y realmente que alguien, y te lo digo, y se me pone la piel de gallina, ¿no? Y no sé si habrá cura, pero hoy tenemos medicaciones donde tenés casi 5 años que no caen. ¿Por qué nosotros necesitamos tantas medicaciones? Porque, como bien dijiste, al ser crónicas, vos vas utilizando diferentes medicamentos, porque muchas veces, depende de uno u otro, se cae la efectividad de ese medicamento, ¿no? Entonces, tener toda la paleta de medicaciones que hoy tenemos, no solamente los biológicos, las pequeñas moléculas, los YAC, es importantísimo. Pero importantísimo. En enfermedades poco frecuentes es esencial el avance que hemos tenido. Bueno, inclusive las nuevas terapias génicas, es un antes y un después. Entonces, obviamente hay mucha expectativa en todo este conocimiento, en toda esta nueva era de la innovación de los tratamientos. Todavía hay mucho por hacer en el mundo de poco frecuentes. Estamos hablando de una disparidad terrible de enfermedades, más de 8.000. Recién para 1.500 de ellas se estima que el mundo tiene algún tipo de respuesta. Así que hay mucho todavía por delante. Pero claramente la innovación terapéutica llegó para quedarse y hoy le está dando muchísimas respuestas a enfermedades que antes eran mortales. Hoy las está pudiendo transformar en enfermedades crónicas. Así que, sí, es elemental que el mundo pueda tener una cuestión transversal, ¿no? Del conocimiento en todo este desarrollo. Es fundamental también la participación muy activa de los pacientes, ¿no? Para también marcar cuáles son esas necesidades aún insatisfechas y realmente poder dirigir mucho más. Y también a esto se suma la medicina de precisión, que también permite, ¿no? Como dirigir mucho más a cada una de estas respuestas que uno espera para las distintas condiciones de salud. Sí, yo tengo como una sensación como que el sistema se va quedando atrás y la ciencia va avanzando muy rápidamente y se provoca esta brecha de decir cómo alcanzo ese medicamento. El medicamento no es barato, el medicamento es caro, el medicamento no está para estar guardado ni en una heladera ni en un cajón, está para que el paciente tenga acceso a ese medicamento. Entonces creo que definitivamente todos estos cambios que están habiendo en la ciencia tienen que ocurrir también dentro de los sistemas para buscar eso que te decide, ese puente que una y que haga posible el acceso a la innovación y a los nuevos desarrollos en estas moléculas porque si no, es decir, tener un medicamento y no poder acceder a él es lo mismo. Es peor, te diría, que no tenerlo. Y también estamos en una revolución, o iniciando una revolución, que está marcada por la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial. ¿Cómo puede estas soluciones tecnológicas, el uso de los datos, actuar como un puente para lograr o contribuir a formar ese puente que permita el acceso? Contribuye un montón, que permite el acceso, permite lo que sí permite es el acceso a la información, el saber, el conocer. Por eso te digo que es muy duro saber que existe algo que está ahí y que lo necesita a lo mejor tu ser más querido o lo necesitas vos y que no tenés acceso. Entonces hoy tenemos el acceso a esa información. Depende también, hay dispositivos que sí tecnológicamente los podés conseguir, pero cuando hablamos de una medicación, a lo mejor en psoriasis o a lo mejor en una enfermedad poco frecuente, por ahí te cuesta mucho, a pesar de la tecnología, poder acceder al medicamento. Pero ayer estaba conversando con una genetista y comentó que en Argentina, que están teniendo que mandar a hacer los estudios génicos afuera porque acá tiene el 60% de impuesto, la aparatología que utiliza para poder mirar, y ella explicaba, porque esto debes saber vos más, Lu, es decir, cómo se hace, que se ponen dos tiras, se superpone uno sobre la otra y te va diciendo de qué enfermedad poco frecuente estamos hablando. Pero cuando realmente dijo que acá tienen los equipos, 60% de impuesto, decís, ¿y cómo hago? Sí, yo me refería también particularmente a si la digitalización de la salud puede llevarnos a pensar en sistemas, hablamos de la cuestión de los pagadores, como sistemas que sean más eficientes en la gestión y que permitan que realmente quien necesita un medicamento pueda acceder a él. Absolutamente sí. Yo creo que toda esta era de la inteligencia artificial viene a ayudarnos a más rápidamente comprender esta cuestión de quién necesita y qué. Yo creo que es una ayuda, claramente, la tecnología. En Europa hay un nuevo desarrollo que están implementando todo bajo inteligencia artificial para optimizar y ayudar a la decisión de cuál es el mejor tratamiento en una condición específica. Entonces, se le mete a la máquina toda información sobre una enfermedad determinada, cuáles son todos los tratamientos, por supuesto, aprobados. Siempre estamos hablando de todo aquel medicamento que es eficaz, probó su calidad y demás. Y entonces ayudarlo al médico en ese momento de tomar la decisión de cuál es el mejor tratamiento que el médico puede incorporar, cuáles son esos datos específicos, características, sintomatología y demás del paciente y que el sistema le pueda decir cuál es el mejor tratamiento que se ha aprobado bajo evaluación de tecnología sanitaria en el mundo para que pueda disponer de ese tratamiento. Esto es brillante. Pero ya se está pensando la Unión Europea está trabajando, el mundo está trabajando en esto. Nosotros en Argentina, me parece que tenemos que primero entender que esto existe. Tenemos que entender que la tecnología nos tiene que poder ayudar a esto, que no quita ni resta a nadie de la mesa y sobre todo entender que también construir esos datos es fundamental. Nosotros estamos todavía muy atrás de siquiera saber cuántas personas existen de tales enfermedades en la Argentina con este desafío de los datos a nivel federal, de la conectividad. Y nos hemos ofrecido, hemos ofrecido los datos. Hemos ofrecido ayudar a buscar esos datos y todavía no tenemos las respuestas a eso. O sea, no es que, o sea, todos sabemos que Argentina adolece de estadísticas, de números en cualquier área que quieras mirar. Bueno, las organizaciones de pacientes nos hemos ofrecido ayudar en eso. Todavía no tenemos respuesta. ¿Y los pacientes son receptivos a entregar sus datos de salud? Porque hay como esta cuestión de que, bueno, ¿qué va a pasar con mi información? ¿Es información sensible? ¿Quién la va a utilizar? Mira, nosotros nuestra experiencia, cuando en la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes contamos el proyecto de querer hacer un registro nacional de enfermedades y es el día de hoy que seguimos recibiendo un montón de contactos diciendo yo me quiero registrar, ¿dónde está ese registro? En el universo de enfermedades poco frecuentes nosotros entendemos que nuestro dato es muy valioso tan solo para decir, primero, que existo, que hay una persona que tiene una enfermedad, segundo, para brindar este dato como empezamos la conversación, ¿no? De, mira, yo tengo esta enfermedad, estoy en este lugar, me atiende tal médico en tal centro de atención porque entendemos que es básico. Porque quizá tenés que recorrer un montón de centros para encontrar ese profesional. Bueno, nosotros dando este dato rápidamente, el que viene atrás va a saber dónde encontrar un profesional o por lo menos un centro de atención. Y te diría que me baso en estadísticas a nivel internacional de las organizaciones internacionales a las cuales nosotros participamos y que han hecho encuestas específicas, te diría que la mayoría de los pacientes quieren brindar su dato porque entienden el valor que tiene eso. Porque inclusive para la investigación, saber muchas veces nosotros en la Federación recibimos contactos de cuántas pacientes hay en la Argentina, aunque más no sea dos de una enfermedad poco frecuente, que en el mundo tiene cien, imagínate que encontrar esos dos en un país es un montón de información. Y entonces, nosotros estamos dispuestos a esto porque entendemos que es la única manera de empezar a tener, aunque sea un proyecto de investigación, aunque sea una idea, una expectativa que en el futuro se pueda conocer mucho más de estas enfermedades. Así que yo creo que por lo menos la comunidad... Sí, absolutamente. Antes eran un poco más reacios, hoy no. Hoy yo creo que un poco han ayudado todas las redes sociales, que de alguna manera uno entrega sus datos y bueno, ya está. Y creo que esto fue un poquito ayudando también. Y respecto a los estudios clínicos, ¿está pasando lo mismo? No sé, a mí me da la sensación de que algo bueno que nos dejó la pandemia es que antes veíamos un estudio clínico como algo que tenía como un halo misterioso, negativo, y ahora hay varios ensayos clínicos en marcha en Argentina, la gente con interés en participar. ¿Esto está siendo un cambio de paradigma en este sentido y va a ser este positivo también, en particular además para las enfermedades poco frecuentes? ¿Cómo se podría impulsar más la investigación clínica en Argentina? Nosotros trabajamos mucho ya desde hace algunos años en contarle a las personas qué es esto. Porque siempre digo, nada mejor te puede pasar que poder entrar a un ensayo clínico. Es decir, nunca está, ayer justamente hablábamos de eso, nunca vas a estar más cuidado, vas a recibir una droga que seguramente es buena, vas a ayudar a un montón de gente. Yo creo que está cambiando, y ni hablar, yo creo que en poco frecuente es porque no solamente creo que es Argentina, creo que es mundial el tema en las poco frecuentes. Sí, yo creo que la pandemia nos ayudó a hacer más transversal el concepto de qué es un ensayo clínico. Hoy le pregunto a mi mamá, y una noción tiene, antes me miraba como, ¿de qué estás hablando? Así que yo creo que esto nos ayudó, nos ayudó a entender también el concepto de la innovación en los medicamentos, en los tratamientos, ¿no? De cuán importante era tener una vacuna contra. Esto mismo sucede con cualquiera de los medicamentos que están hoy en el mercado, aunque más no sea un... Sí, sí. Un ibuprofeno, ¿no? Estuvo el mismo proceso, la misma rigidez, ¿no? La misma cuestión tan importante. Yo creo que es fundamental que se siga brindando información, ¿no? Que esto no quede solo así, y sobre todo porque para muchas personas un ensayo clínico es una opción terapéutica. Muchas veces, y sobre todo en las enfermedades poco frecuentes, cuando ya todo lo que está disponible o hay muchas enfermedades que no hay nada disponible, un ensayo clínico y sobre todo en etapas de fases más avanzadas, dos o tres, es realmente una opción a la cual uno estaba como muy atento, ¿no? A que surja, pero lo importante es seguir brindando información y sobre todo que esa información sea pública desde las organizaciones, o sea, la autoridad sanitaria. Eso es fundamental para realmente tirar por tierra a estos que realmente en estas oportunidades se aprovechan, y mucho, de hacer su propio negocio que ofrecen medicamentos o tratamientos que no están, o ensayos clínicos, mejor dicho, que no están aprobados. Entonces, es fundamental que la autoridad sanitaria pueda tener como mucha más llegada formalmente con la comunidad para que uno sepa rápidamente dónde ir a consultar y también dónde ir a denunciar. Esto también es importante. Y eso es lo que nos va realmente a propiciar que la información llegue a todos cuando exista un ensayo clínico disponible en el país. Yo creo que el hecho de que por primera vez en la historia somos todos testigos de algo que nos ataca a todos, a todos por igual, y de pronto como la industria farmacéutica corre ese velo porque no tiene más remedio y el mundo entero se une y empieza a ver qué va a encontrar para que nosotros no terminemos con una máscara de oxígeno en una terapia intensiva o muertos. Entonces, creo que por primera vez la gente se dé cuenta cómo trabaja la ciencia, cuán difíciles muchas cosas, cuántas veces nos podemos caer y volver a levantar, cuánta plata se invirtió en todo esto. Así que creo que la pandemia ha puesto... Y cuán importante es la presencia del Estado en todas estas decisiones. Creo que esto también es muy importante, ¿no? Porque el rol rector que realmente tiene el Estado en todo esto para organizar, para distribuir, para realmente que el país sea un acceso equitativo a la salud, yo creo que es fundamental y la pandemia nos lo ha demostrado. Al principio era un caos y cuando el Estado tomó realmente ese rol empezó a ordenar. Y creo que lo que también mostró la pandemia es que cuando nos asociamos todo sale mucho mejor y más rápido. Y ustedes, las entidades de pacientes, siempre han tenido un trabajo muy transversal entre las distintas asociaciones y con los distintos actores, sean públicos y privados. ¿Cómo les parece que la sociedad toda puede aprender de ese modelo? ¿Cómo ustedes pueden dejar una enseñanza que podamos todos los demás tomar de la experiencia que ustedes transitan día a día? Yo creo que nosotros todos sabemos desde que somos re chiquitos que la unión hace la fuerza. Y nunca lo podemos plasmar. Y nos tienen que pasar cosas cuando nos damos cuenta lo importante que es que cuatro cabezas piensan mejor que una y que diez también. Y que cuando todos tiramos para el mismo lado, no es fácil eso. Pero nosotros definitivamente, nosotros hemos aprendido mucho durante la pandemia. Un día nos juntamos cuatro organizaciones y nació Consecuencias. Y estábamos charlando de un tema completamente diferente y nos dimos cuenta que estábamos todas cortadas transversalmente por el tema de esto de no respeto a la indicación médica, del cambio de la medicación, de no acceso a la medicación, de la presencialidad, de las barreras tremendas para conseguir algo. Y así, bueno, nació Consecuencias. Que Consecuencias es un movimiento que expone... Exacto, justo iba a decir que es un movimiento que armamos entre FADEPOF, las enfermedades poco frecuentes, enfermedades crónico, litisulcerosa, inmunodeficiencia primaria, cáncer de niños, diabetes y psoriasis. Es decir, Aepso, Flexer, Cuidar, FADEPOF, dame todos los nombres. Y un poco fue, a ver, tenemos el COVID acá, pero están las enfermedades no transmisibles acá. Y por estas enfermedades es donde se muere la gente. Y esto es lo que tienen que entender todos los estados. O sea, hay una materia pendiente, y así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud, que hay que resolver el tema de las no transmisibles y no se puede dejar de lado. Es decir, acá se reacciona muy rápido porque el daño o la muerte está como muy cercana. En las crónicas no transmisibles está mucho más alargado en el tiempo y entonces se alargan también las soluciones. Y eso es lo que tenemos que evitar que pase. Nosotros tenemos que evitar que la primera razón de muerte sean las enfermedades no transmisibles. Sí, yo creo que, no sé, por lo menos es un aprendizaje a lo largo de estos años que llevo en este trabajo de advocacy, ¿no?, de una organización. Primero, es importante mostrar que uno es tan serio como cualquier otro. Que, por supuesto, hay temas que uno puede no dominar, pero que a lo largo del tiempo se ha interesado y ha profundizado. Y sobre todo que uno tiene esa experiencia del terreno, ¿no?, del día a día, de la experiencia propia, pero que hace rato ya hemos dejado de luchar por lo propio, sino por toda una comunidad de pacientes. Y que es importante que esa información esté sobre la mesa. Porque si no, siempre lo que nosotros vemos es que las decisiones se toman en supuestos. Yo creo que el paciente necesita esto y entonces dispongo una política pública para esto. En cambio, cuando uno puede tener al paciente delante y preguntarle de primera mano vos qué necesitas, la mayoría de las veces, puede ser que una partecita coincida, pero hay un montón de otras cuestiones. Y sobre todo, en un sistema, para hacerlo sustentable, vamos a tener que priorizar. Somos dos señoras que entendemos perfectamente eso. Y lo importante también es esto, es el valor social donde prioriza. Prioriza en el mismo punto que el decisor político, que el decisor del funcionario, que el pagador. Entonces, sentarnos todos a la mesa y poder contribuir en esa decisión que vamos a tener que tomar, vamos a tener que priorizar. Por algún lado vamos a tener que empezar. Y si todos estamos de acuerdo, todos vamos a entenderlo y a trabajar en el mismo sentido. Evitar esas pujas, ¿sí? Y sobre todo, que la rueda gire y no pare, ¿no? Que creo que eso es importante. Y en esta mesa de verdad tienen que estar todos los que tienen que ver con la salud. Desde los decisores, los ministros, las organizaciones sociales, la industria farmacéutica y el paciente. Y las agencias de evaluación. Pero realmente en esa mesa, alguna vez, nos vamos a tener que sentar todos. Bueno, les agradezco mucho. A vos.